¿Qué tal amigos de Celular? Acabamos de ver Barbie la película y tú has de decir, oye, ¿por qué no estás vestido de rosa? Porque para eso sería un chocotorro. Pero mejor hablemos un poco más de esta película. Bueno, para empezar, desde el principio de la película te van a mostrar lo que es. Es una burla ácida absolutamente todo. Lo que significa Barbie, lo que pasó a ser, la visión actual de la sociedad, los roles de género e incluso de la cultura woke, aunque usted no lo crea. ¿Qué te puedo decir de esta película? Hablemos un poco de su historia. Vamos a ver que Barbie siempre tiene los días perfectos, saluda a todos y está de fiesta, ya sabes, va por aquí, va por allá, es la más popular. Y Ken, obviamente, es un mero accesorio. Ken no tiene personalidad, aceptémoslo. Y él lo sabe. ¿Pero qué es lo que pasa? Un día Barbie tiene pensamientos como cualquier treintañero, persona de cuarenta años. Está deprimida, tiene pensamientos de... y cosas así. Entonces genera un portal entre el reino de Barbie, Barbie Land, y la vida real, el reino humano. Y entonces ella tendrá que emprender una aventura para volver a hacer las cosas como estaban antes y volver a ser perfecta. Porque obviamente Barbie es el significado de la perfección y aquello que libera a las mujeres, que las empodera día a día con sus estándares totalmente alcanzables. ¿O no? Oh, ¿verdad? Son cosas que veremos en la película. Entonces vamos a tener ahí crisis existenciales tanto de Barbie como de Ken. Vamos a encontrar cosas que Mattel nos dice que era el significado verdadero de Barbie. Vamos a ver incluso una gran sátira de Mattel donde todos están en cuadritos como muy godines. Vamos a ver la junta directiva que busca empoderar a las mujeres, siempre darle la voz. Y por supuesto está llena de hombres heterosexuales, caucásicos y obviamente la mayoría mayores de 50 años. Les digo, es una gran sátira. Entonces vamos a ver una mezcla de estos dos mundos, cómo uno afecta al otro. Y por supuesto tú has de decir, oye, ¿pero Barbie Land existe? Por supuesto, es el mundo de imaginación donde residen todas las Barbies, todos los Kens y que a fin de cuentas se ve plasmado en el mundo real. Lo cual está muy interesante. Así que hablemos un poco de las cosas que nos gustaron y que no nos gustaron. Para empezar, lo que nos gustó. Te digo, tiene un humor muy ácido, se burla absolutamente de todo y eso se agradece. De un momento te dice, ah sí, yo soy Barbie, yo me dedico a empoderar a las mujeres y ser su modelo. Y de repente hay una niña que le dice, oye, pero son cánones que nadie puede seguir. Nadie puede tener un cuerpo como el tuyo naturalmente. Pam, pam, pam. Por tu culpa nos cosifican, está la sexualización. O sea, burro y tupido está interesante. Pero también, por otra parte, vamos a ver a Ken que llega al mundo real y descubre que al parecer lo manejan los hombres. Y tal vez a partir de ahí como que él buscará dar esa voz. ¿Te suena? Y entonces vamos a tener ahí conflictos de roles, de género, de poder. Vamos a tener la sátira de los empresarios. Vamos a tener por ahí un conflicto familiar. Te digo, la sátira, sobre todo a Mattel, me encantó. Los temas de género y la cultura woke también se manejan de una manera desvergonzada. Y sobre todo, algo muy bonito es que desde el inicio te muestra esta parte del mundo de Barbie como lo que es. Es un mundo de imaginación. Entonces vamos a ver que se baña sin agua. O cuando toma, obviamente no hay nada. Entonces vamos a ver eso, vamos a ver sus accesorios como son casas, carros, naves espaciales, botes, campers. Algunas amigas descontinuadas como por ahí había una embarazada. Había un muñeco que no era Ken y que no estaba tan guapo y obviamente también lo descontinuaron. Entonces va a ser una burla a todo lo que ha sido y ha hecho Mattel con Barbie. Las cosas que no nos gustaron es que hay algunos detallitos los cuales, si te los pasas muy superficialmente, quieren decir algo totalmente contrario. Está interesante, pero sí debes de interiorizar mucho gran parte de los comentarios y de las acciones que tienen los personajes. Si tú nos preguntas, oye, ¿me la recomiendas? Claro que sí, es una película muy divertida y puede ser absolutamente para todos. Hay cosas interesantes que podrás profundizar dependiendo de tu madurez y el grado de análisis que le quieras dar a la película. Pero si también estás de buen humor, si simplemente no quieres pensar, también funciona la película. Es algo muy bueno. Aunque he de decir que una de las cosas que no nos gustaron es que no se hizo referencia a Barbie Feiritopia, tampoco a Barbie y el Cascanueces y tampoco a Barbie y los Tres Mosqueteros. ¿Qué les pasa? Son de las mejores películas que tiene Barbie. Y sobre todo, quieras o no, te va a sacar una sonrisa. Créeme, aunque no la quieras ver, aunque te lleve a rastras tu novia, tu hija, tu sobrina, quien quieras que te lleve, al final de cuentas también la vas a pasar bien. Así que sí, es una película que me agradó. Visualmente está muy bien lograda. El guión es interesante, es muy divertido y también es muy inteligente. Es súper ocurrente esta y, por supuesto, tienes que checar el soundtrack. Aunque pues obviamente nos faltó ahí Barbie Girl de Aqua, que con la temática sí puede estar. Pero recordemos que el grupo fue demandado por Mattel como 10 veces. Cosas que pasan. Por último, te doy mi calificación que en realidad se estaría llevando un 8.7. Una película que definitivamente debes de ver de una u otra manera si quieres pasar un buen rato. Y si nos quieres dar un buen rato a nosotros, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y, por supuesto, recomiéndanos con tus amigos. Yo fui Bebeto López. Nos vemos y gracias por estar con Cero Lag. Hasta la próxima. Hasta la próxima.